Por segundo año consecutivo, miles de trabajadores de Telemán, en Pansós, Altavera Paz, tendrán atención médica gracias al proyecto de descentralización impulsado por autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esta acción histórica se realiza por segundo año consecutivo, la cual cuenta con la presencia de una brigada médica multidisciplinaria instalada en el ingenio Chavil-Uzac, donde en el transcurso de la jornada serán beneficiados en promedio 6.000 trabajadores y sus familias. Asimismo, a los más de 150 especialistas, incluidos 12 traductores, se sumaron un convoy de clínicas móviles y un equipo del Ministerio de Salud, que tiene a su cargo la orientación, diagnóstico y tratamiento de la malaria. Gracias a esta Alianza del Seguro Social y la Gremial de Palmicultores de Guatemala, Grepalma, la población asegurada ya no tiene que hacer grandes recorridos ni gastar dinero para recibir atención médica especializada y de calidad, pues en su comunidad disponen de clínicas de enfermedad común, odontología, pediatría, ginecología, medicina interna, nutrición y ultrasonidos. Asimismo, servicio de laboratorio, enfermería y farmacia, entre otros.